Una mañana caracterizada por la niebla, nubes bajas, que ha cubierto los territorios zapatistas durante gran parte del día. Un clima que recuerda al 1 de enero de 1994, día en el que hace 25 años el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, tomaron siete cabeceras municipales el mismo día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. Caixo y bienvenidas a un nuevo Política al Día. En el de hoy hablaremos sobre el levantamiento y revolución del movimiento zapatista en México. Un movimiento articulado sobre la base de tres planteamientos. El primero, la defensa de derechos colectivos e individuales que han sido negados históricamente a los pueblos indígenas mexicanos. El segundo, la construcción de una nueva forma de hacer política que incluya la autonomía, la democracia, la libertad y la justicia. Y el tercero, el tejido de una red de resistencias y rebeldías altermundistas en nombre de la humanidad y en contra del neoliberalismo. En los primeros años de levantamiento, el EZLN consiguió recuperar numerosas cabeceras municipales de Chiapas y declaró la creación de 38 municipios autónomos que se denominaron municipios rebeldes autónomos zapatistas y que se gobernarían por sí mismos a través de consejos autónomos. En 1996, el Gobierno de México firmó con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena, en los que el Gobierno se comprometía a modificar la Constitución Nacional para otorgar derechos, incluyendo autonomía a los pueblos indígenas de México y atender las demandas en materia de justicia e igualdad para los pueblos indígenas y los pobres del país. Unos acuerdos que fueron incumplidos por el entonces presidente Cedillo y que llevó al EZLN a una nueva etapa organizativa al ejercicio de facto de las autonomías. Como vemos en este papa, en 2003 el EZLN anunció el nacimiento de los cinco caracoles, cinco centros de resistencia de las autonomías zapatistas. Pero los caracoles no venían solos, nacían con las juntas de buen gobierno nombradas en cada una de las cinco zonas conformadas a su vez por diferentes municipios autónomos rebeldes zapatistas. Los pueblos indígenas zapatistas comenzaron así un ejercicio autónomo en el que contaban con territorios y gobiernos propios y un ejército puesto a defender los intereses de los pueblos. Es decir, un gobierno que manda obedeciendo y un ejército a las órdenes de ese pueblo gobierno. Pero en 1996 también se crea el Congreso Nacional Indígena, CNI, un espacio de articulación de los pueblos indígenas para la reflexión y solidaridad como forma de fortalecer sus luchas de resistencia y rebeldía. Un espacio del que forma parte el EZLN y que su principal objetivo fue velar por el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Y hoy el CNI se ha convertido en un actor clave en la lucha contra el despojo y saqueo de los territorios de los pueblos originarios en México. Y es que, a pesar de vivir en una supuesta democracia, las comunidades zapatistas viven en territorios militarizados en un contexto de guerra de baja intensidad, una guerra de desgaste que ha tratado de destruir el tejido social y la lucha de los pueblos. Para conocer mejor ese modelo de autogobierno de los pueblos indígenas en México, hoy también abrimos nuestro buzón info arroba tantaca punto tv. Comenzamos con esta primera imagen de una escuela de primaria. El sistema autónomo de educación zapatista se trata de una educación creada por y para mujeres y hombres campesinos indígenas que, organizados en resistencia, han determinado los contenidos. Sitúa en el centro la esencia del aprendizaje, aprender quiénes son y cuál es su historia pasada y presente, es decir, dotar de sentido la colectividad indígena. Porque para el zapatismo el horizonte es la autonomía de los pueblos indígenas y descolonizar el ser pasa por descolonizar el pensamiento. Pero además de la educación, también han desarrollado un sistema de salud autónomo zapatista. Un sistema que metafóricamente puede ser definido como un servicio construido por la práctica desde abajo de los sujetos que cada comunidad pone a disposición para administrar los asuntos relativos a la salud. Es un sistema en el que ponen en práctica ese para todas todo, en el que se presta atención a las personas zapatistas y no zapatistas. Se atiende con dignidad, sin hacer negocio y en la lengua propia. Y se intenta recuperar los saberes de la medicina tradicional mezclándolos con los aportes de la medicina alópata. En la imagen la recepción y farmacia de uno de los hospitales zapatistas. En esta otra vemos a algunas mujeres zapatistas cuya lucha se desarrolló en el seno del EZLN como respuesta a las vejaciones que vienen soportando desde hace más de 500 años, desde la colonización, cuando sus cuerpos fueron utilizados para crear el mestizaje. Desde 1994 se incorporaron a las cooperativas agrícolas, los programas de salud, de educación y a todos los trabajos en los que quisieran estar, así como a la dirigencia del EZLN. Pero la principal diferencia del zapatismo con los otros movimientos guerrilleros del continente fue la inclusión dentro de su plataforma de lucha de demandas de las mujeres a través de la llamada Ley Revolucionaria de Mujeres Zapatistas, promulgada en 1993. El movimiento zapatista no tiene ninguna intención de convertirse en una organización política vertical. No quieren suplantar a aquellos que gobiernan, sino que quieren cambiar la forma de gobernarse para poder hacer política desde abajo y desde la izquierda. Y en la práctica lo hacen mediante sus juntas de buen gobierno. Para los y las zapatistas el neoliberalismo trata al mundo como si fuese una finca, en la que los antiguos finqueros hoy son las multinacionales y los poderosos que quieren tenernos como esclavos trabajando para que se enriquezcan. Frente a esto se organizan y resisten y llaman a los pueblos del mundo a organizarse y resistir. En la imagen el principio básico de la democracia zapatista. Aquí manda el pueblo y el gobierno obedece. El zapatismo también es un movimiento político para luchar contra el neoliberalismo mundial. Surge en el marco de una crisis de la producción rural, del sistema agrario y de las organizaciones campesinas. Una crisis que adquirió dimensiones profundas con la puesta en marcha de un paquete de medidas económicas de corte neoliberal que generaron impactos irreversibles en el campo y en las economías campesinas. Para ello la recuperación de tierras es imprescindible, a la vez que la lucha por la autonomía y la creación de cooperativas de producción gestionadas de forma colectiva y horizontal. Como ven, con la construcción de los caracoles y las juntas de buen gobierno, el zapatismo contribuyó de gran forma a las luchas por la emancipación de la humanidad. Ello radica en que, frente a un proceso de explotación y dominación combinada, los pueblos zapatistas consiguieron construir una alternativa emancipatoria también combinada. A partir de ahí, el EZLN empieza a definir el sujeto político como toda la humanidad excluida, marginada e invisibilizada por el proceso de globalización neoliberal. Su singular argumentación política persigue crear o recrear la autoestima de los grupos de estatus minoritarios mediante la afirmación de su identidad colectiva. Un nosotras amplio, conformado por las minorías que abarcan todos los colores de la tierra y una utopía, un mundo donde quepan muchos mundos, construidos sin exclusiones y con participación activa y plural. Pero esa solidaridad también es internacionalista con, para y hacia los pueblos zapatistas, a través de encuentros internacionales, el Festival Comparte por la Humanidad, que utiliza el arte como medio de los movimientos de emancipación, el Festival de Cine Zapatista o las Brigadas Internacionalistas. Algo significativo fue el primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan, realizado en el mes de marzo del 2018. Las mujeres zapatistas, como promotoras, consiguieron convocar a más de 7.000 mujeres llegadas desde diferentes latitudes, países y culturas, con el objetivo de tejer ideas, propuestas, saberes y prácticas feministas. Ahora bien, la previsión para los próximos años no es nada esperanzadora para los pueblos indígenas en México. En la actualidad, aún con un gobierno dizque de izquierdas bajo la presidencia de Manuel López Obrador, que ha incorporado discursos indigenistas, siguen aplicándose políticas neoliberales de despojo a gran escala, algunas de ellas heredadas del anterior presidente Enrique Peña Nieto. Estas no hacen más que apuntalar la militarización y paramilitarización de los territorios, sobre todo en aquellas regiones donde las resistencias se enfrentan al despojo. Uno de los megaproyectos que más rechazo está generando en la región es la construcción del Tren Maya. Diferentes pueblos indígenas, así como el EZLN, ya se han mostrado en contra y dispuestos a ejercer resistencia al considerar que se realizan a costa de la propiedad de sus territorios, en detrimento de la salud de numerosas poblaciones locales y en perjuicio de la conservación de sus recursos naturales. Y es que, como ven, frente a este panorama no queda más opción que seguir resistiendo. Los espejos de la resistencia, como los llaman los pueblos indígenas en México, pues son en los espejos de sus ancestros en los que se miran para mantener viva su memoria. Una lucha que tal y como reivindican en la segunda declaración de la compartición CNI-EZLN sobre el despojo a nuestros pueblos no acabará, pues si no los han matado en 520 años de resistencia y rebeldía, no lo harán ahora ni nunca. Agur y hasta la próxima. ¡Gracias!